Aquí está Lupita, la mesera. Ella es guapa, ella es sensual, ella es carismática. Aquí está Lupita, la mesera, y dice adiós a su pared. Ahora toca el turno. No le dijo adiós al pareo, nomás se lo sobó. Nomás lo abrió, y no se lo sobó. Y ya, mi nuevo colegiala. Con una, bonito bikini en color rosa que combina. No es bikini, es bikini. Actualmente vienen combinados con el caro de barra. Y no se enojará Super Garrote. Y dice adiós al pareo de Mirna. Es faldita, no puede ser. Ahorita le decimos a Dios. Adelante. A continuación, Rosa la Grande. Ay, Rosa, valga bien. Oiga, Rosa. Un bikini de dos pies. Camina muy sensual, y la gente dice adiós al pareo. Adiós al pareo, adiós al pareo. Ángel, no hay necesidad, no hay necesidad. Yo creo que así se ve muy bien. Así se ve perfecto. Así se ve perfecto. Qué mala. De acuerdo, ¿por qué? Déjenla. La trae en la cartera, el pareo. Ahora viene. Sailor. Sailor. Bonita, Sailor, qué bonita. Ella fue a la pareo. Que se lo quité, que se lo quité. Vamos a ver. Ángel. Díganse. No. Ándale un whatsapp. ¿Tú qué sabes de eso, Flor? Esa red protectora sí está de moda, viene fuerte esta temporada. La verdad, se usaba ya hace tiempo, pero... Tiene un gran inconveniente, que cuando te la quitas se marca también. No es lo quemado. Oye, no es una malla de aguacates, pero... O sea, es cuadriculada. Pero cuando estás delgado, ¿no? No, sí, te quedas cuadriculado. Estoy esperando quién sigue. Es una malla de jamón serrano. Amigos, la novia de Mario Banzini se metió en problemas y se va a quitar el pareo. Sí. Ella sí. Ella es. No, no, no lo voy a permitir. Es mi ex. Es mi exnovia. No lo voy a permitir. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero es ex. ¡La guayabita! ¡Ay, guayabita! ¡Fuera, paleo! ¡Fuera, paleo! ¡Fuera, paleo! ¡Y aquí está! Eso, guayabita. Lo que me encantó es el celular en el pecho. ¿Qué onda con esto? El celular en el pecho. ¿Cómo? Guayabita, ¿qué tienes aquí? Es que su traje de baño trae una funda integrada para colocar su celular. Es lo que no sabe. No, y ahí trae un rollo de papel higiénico también. Y todo, padrísimo. ¿Qué falta? Bueno, Giselle nos va a modelar. Sí, Giselle, Giselle, Giselle Sampaio. Pero, yo quiero nada más, ¿pueden mostrarnos Flor y Gina? Sí, nada más, su... A ver, Flor. Aquí, Flor. Sí, la pasarela para que vea adelante. Ahí va. Así. ¿Tú crees que no? Ahí va. Ahí está. Vemos rápidamente a Floribón Belis. Oye, pero Flor anda muy tapada. Desde que tiene novio ya no se destapa. Le disto en el clavo. Le pegan. Oye, este es un palazzo que está padrísimo como una salida de baño. Lo puedes utilizar súper a gusto porque también en algo diario. No es necesariamente cuando te hagas traje de baño. Y bueno, su sombrerito y traje de baño de la parte de arriba, todo su... Una pregunta. Esos palazzos son los mismos que tú usas, Martín, ¿o no? No, no, no. Esos palazones no se usan para los hombres. ¿Cómo no? No, pero nadie se usa. ¿Cómo no? Lo prometido en deuda. Lo prometido en deuda. ¿Quién viene? Detrás de mí, guapísima, sensual y bohemia, Giselle Zampallo. Perfecto. Medidas perfectas. 9,30, 63 y 115. Ella es Giselle Zampallo y Adisa Diva Zampareo. ¡Fuera, pareo! ¡Fuera, pareo! Giselle, fuera, pareo, por favor. Adelante. ¡Dámelo! ¡Dámele otro, Giselle! ¡Date mismo todo, Giselle! ¡Guau! Giselle Zampallo, por favor. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera, pareo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta que tiene nuestra compañera y el aplauso! ¡Bravo, Giselle! ¡Guapísima! ¡Súper! ¡Y al rato! ¡Mario! ¡Eso es súper mujer!